¿Este Diego o este Diego? Es el mismo, con unos años más ahora, pero... ¿Cambió Diego? No, no cambió. Cambia como cualquier persona, como pude cambiar yo, vos o cualquier otra persona, con el paso del tiempo. No tenés más experiencia, ahora tenemos una familia, va a ser 17 años que estamos juntos este año. Y bueno, pasamos buenas, malas, como cualquier... Como todas las parejas. Seguro. Todo esto, Manso, si podemos abrir y mostrar un poquitito, es justamente el trabajo de doña Claudia. Yo les digo, es impresionante. ¿Cuántas camisetas hay, por ejemplo, colgadas ahí en los roperos? ¿Cuántos trofeos? ¿Sabés todo eso? No, justo no sé, porque aparte me falta todavía terminarlo, porque tengo baúles de camisetas todavía que él intercambió con otros jugadores. Y me falta poner todos los recortes de diarios que tengo desde el 77 hasta... Me nos mostró tu mamá, yo no podía creer lo que estaba viendo, porque los ha recortado uno por uno, eso es amor, ¿eh? Sí, sí, es mi vida, porque lo hace con una pasión, con un amor increíble. Yo muchas veces le digo a ella, no sé si es amor, es más que amor, porque me cuida, me mima, me hace todo. Por eso ahora cuando ella se va para allá yo me siento como solo y eso que estoy en mi casa y sé que está al lado mío, pero... Como que te falta algo en cuanto sale el cuarto. No, no puedo, no puedo estar sin ella y lo juro por mis dos hijas que son mis dos ojos, porque desde hace muchísimo tiempo, ella dijo 17 años, que salvo concentraciones o viajes, nunca dejamos de estar uno al lado del otro. Qué lindo, chicos, realmente es tan lindo escucharlos y estoy seguro que toda la gente que nos está escuchando se sienten tan emocionados y tan bien como yo, porque lo demás, como decía mi abuela, es jarabe de pico, ¿cierto? Es decir, la base de la vida es esto, ¿o no? Es verdad. A pesar de toda esta maravilla que estamos viendo. Sí, seguro, seguro. Sin esto no puede existir lo demás. Exacto. Decirme una cosa, Diego, de todas estas que están acá, ¿hay alguna que le tenés más cariño porque fue un momento especial? ¿Alguno de estos trofeos? Mirá, yo el trofeo que más cariño y que valoro más es el balón de oro que me daban los periodistas del fútbol argentino, que últimamente lo ganó un uruguayo, bien ganado, ojo, bien ganado porque Martínez, porque es un fenómeno, pero me hubiese gustado que lo ganase un argentino, ¿no? Entonces, ese es el premio. Lo gané por tres veces consecutivas. Yo me acuerdo, me deben uno todavía, ahora aprovecho a pasar el chico porque me deben una. No estaba hecha, Richardi no la había hecho, y me hicieron llevar la del año anterior. ¿Con cara de que era la nueva? Con cara de que era la nueva. Muy bueno. Y me deben una, me deben una para los que estén, claro. Gracias. 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 Gracias.